La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido, pues, de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya, aleluya. El testimonio del triunfo del Señor. Aleluya, aleluya. Le damos gracia, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel. Su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya, aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Ese es el día del triunfo del Señor. Aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya, aleluya. Amén. Andén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes Entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él Palabra de Dios Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza A la gloria de la víctima propicia de la Pascua Cordero sin pecado que a las ovejas salva A Dios y a los culpables unió con nueva alianza Lucharon vida y muerte en singular batalla Y muerto el que es la vida triunfante se levanta ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada Los ángeles testigos, sudarios y mortaja Resucitó de veras mi amor y mi esperanza Venid a Galilea, allí el Señor aguarda Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia Que estás resucitado, la muerte en ti no manda Rey vencedor, apiádate de la miseria humana Y da a tus fieles parte en tu victoria santa Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cristo nuestro Cordero Pascual Ha sido inmolado, celebremos pues la Pascua Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan El primer día después del sábado Estando todavía oscuro Fue María Magdalena al sepulcro Y vio removida la piedra que lo cerraba Echó a correr Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro Y el otro discípulo a quien Jesús amaba Y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo habrán puesto Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro Los dos iban corriendo juntos Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro E inclinándose Miró los lienzos puestos en el suelo Pero no entró En eso llegó también Simón Pedro Que lo venía siguiendo Y entró en el sepulcro Contempló los lienzos puestos en el suelo Y el sudario que había estado Sobre la cabeza de Jesús Puesto no con los lienzos en el suelo Sino doblado en sitio aparte Entonces entró también El otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Y vio y creyó Porque hasta entonces No habían entendido las escrituras Según las cuales Jesús debía resucitar De entre los muertos Palabra del Señor Glorio a ti Señor Jesús Glorio a ti Señor Jesús Aleluya 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 Hermanos Puede ser que cuando Nosotros pensamos en la resurrección del Señor Consideramos Que su resurrección fue solamente como un Levantarse Al tercer día Como que Pudo Superar Esa muerte Lleno Del Padre Celestial Destruye Esas ataduras De la muerte de los infiernos Sin embargo Lo que celebramos No es solamente La resurrección De Jesús Sino que Su resurrección Es un triunfo Sobre la muerte Por eso se dice Que Él resucitó Para nunca más morir Confesamos También en el credo Descendió a los infiernos Significa Como también La palabra de Dios dice Que bajó A lo más profundo A lo más profundo De la muerte A lo más profundo De la realidad Humana Y después subió a lo más alto Para sentarse a la derecha del Padre Como quien dice Él Atravesó Toda la realidad Humana Asumió todo Hasta lo que parecía Insuperable Como es La muerte Para Todo eso Llevarlo al Padre Celestial Como para que no quedara nada Fuera de su poder Por eso Él Cuando desciende a la muerte Y resucita Como que Toma y arrastra Todo Hacia la salvación Por eso Celebramos Esa Nueva creación Esa nueva vida Con la resurrección De Jesucristo No solamente Él Resucita Sino Con Él Lleva Como a la resurrección Toda la realidad Toda la creación Toda la humanidad Esto Es lo que Cada vez que participamos En la iglesia Es lo que se muestra Cuando hay El mantel blanco En el altar Cuando están Las velas Cuando están Las flores Cuando está El incienso El canto Se trata Como de Ayudar a captar Esa realidad Que Jesucristo Resucitado Que da vida Está Permanentemente En medio de nosotros Y en este mundo Por eso Que bonito En el Evangelio En el Evangelio Según San Marcos Dice Vayan A Galilea Allá Lo verán Galilea No era Jerusalén El lugar Especial El lugar Del templo El lugar De las peregrinaciones Cuando había La fiesta Sino que era La vida Normal Donde estaban De pescadores Donde La gente Desarrollaba La vida De todos los días Vuelvan allá Con la resurrección Del Señor Ya no se lo va a encontrar Solo En el templo Se rasgó El velo Del templo Con su muerte Sino que Él está presente En todas partes Yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo En el libro De los hechos De los apóstoles Siempre Se nos cuenta Podemos fijarnos Que cuando llegaron A predicar A un lugar Ya el Espíritu Del Señor Había llegado Antes Se dice Jesucristo Resucitado Significa Que Él es Presente Es Permanentemente Está Con nosotros Y por eso Es posible Que podamos Orar Y estar Convencidos Que el Padre Dios Nos escucha Y por eso Sabemos Que nos Arrepentimos Y Él Acoge Nuestro Arrepentimiento Por eso Tenemos Los sacramentos Esa acción Directa De Dios Por eso Sentimos Esa presencia De Dios Cuando nos dan Una bendición Porque Esa realidad De vida Eterna Esa nueva Creación Que se ha realizado En Cristo Está presente Eso significa Creer en la Resurrección De Cristo Como que Él Está actuando Permanentemente No estamos Separados De Dios Por el pecado Nos separa El pecado Original Cortó Esa relación Jesucristo En cambio Todo Lo vuelve A hacer Por eso El gran sacramento De la Pascua Es el bautismo Al comienzo Del Génesis Se dice El Espíritu Se cernía Sobre las aguas Todo Recomienza Con el agua La creación El diluvio El paso En Mar Rojo El bautismo En el Jordán El agua Es el Espíritu Santo Hemos como Metido En Cristo En el bautismo Para resucitar Con Él Esto significa Que ha resucitado Que Él Está presente Que Él Nos perdona Que Él Nos da Su gracia Que Él Está Que Él Nos protege Eso es lo que Celebramos Cada domingo Cada domingo Es como una Diciéndolo De una forma Como muy coloquial Es como una Supursal Del día De la resurrección Para recordarnos Que Él está A lo largo Del año Por eso El sirio Pascual Que Representa A Cristo A Cristo Resucitado Está de pie Encendido Está vivo Tiene las llagas Por supuesto Significa que Esos sufrimientos Esos dolores Fueron 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 Asumidos En esa Resurrección Y que todo dolor Tiene ahora un sentido También Salvífico No queda fuera Del poder Del Señor Y ese sirio Tiene el alfa El omega Él es el principio Y el fin Envuelve todo Está nuestro año 2021 También está ahí Él está presente También En este año Nos confiamos Una vez más En el Señor En su Presencia En En su gracia Por eso Cantamos Aleluya Alaben a Dios Significa Por eso Cuando proclamamos El Evangelio Se inciensa Porque es el Señor Quien va a hablar Porque está presente Es el mismo ayer Hoy y siempre Esto es lo que celebramos Celebramos Lo que vivimos Todos los días Que es la presencia De Jesucristo Resucitado Que Nos precede Que nos protege Que siempre Nos está dando vida Así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Con gran confianza Presentamos Al Padre Celestial Nuestras peticiones Respondemos Resucítanos Señor A una vida nueva Resucítanos Señor A una vida nueva Por la Iglesia Para que la renovada Por la paz pascual del Señor Comunique al mundo La vida nueva Del resucitado Oremos al Señor Resucítanos Señor A una vida nueva Por los pueblos Víctimas de la guerra Para que Cristo Encienda en ellos La esperanza De la liberación total Oremos al Señor Resucítanos Señor A una vida nueva Por los cristianos Que han renovado Las promesas Bautismales Para que sean Testigos Con su nueva vida De la fuerza Renovadora Del resucitado Oremos al Señor Resucítanos Señor A una vida nueva Por todos nosotros Para que Jesús En su misericordia Nos enseña A vivir como hermanos Respetando la casa común Oremos al Señor Resucítanos Señor A una vida nueva Padre Dios Escucha las oraciones Que te hemos dirigido Por Jesucristo Nuestro Señor Alegre quiero cantar Que nunca voy a morir Cantando pasó la vida Sin llorar Sin llorar Sin llorar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Cantaré la vida Yo quiero cantar La muerte se marchitó La muerte se marchitó La vida resucitó Nunca ya dejaremos Nunca dejaremos La muerte se marchitó La muerte se marchitó Un día yo saltaré Para gritar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Cantaré la vida Yo quiero cantar Alegre quiero cantar Alegre quiero cantar Que nunca voy a morir Cantando pasó la vida Sin llorar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Cantaré la vida Yo quiero cantar Yo quiero cantar la muerte se marchitó La vida resucitó La vida resucitó Nunca ya dejaremos De vivir Yo quiero cantar yo quiero cantar, cantaré la vida, yo quiero cantar. Cantaré la vida, yo quiero cantar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Rebosantes de alegría con la Pascua, ofrecemos, Señor, este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, 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 Sanctus. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Sanctus Dominus, en Cristo es el que viene, en nombre del Señor. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Hosanna, Hosanna, en el cielo, Sanctus, 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 Santo eres. Santo eres, en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el cáliz de mi sangre, y el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Eduardo, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. y cuantos en fin. ¡Años de él! ¡Huy dolis pecata muri! ¡Miserere no mis! ¡Años de él! ¡Huy dolis pecata muri! ¡Miserere no mis! ¡Años de él! ¡Huy dolis pecata muri! ¡Doranubis pache! Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! Este es el día en que actuó el Señor será nuestra alegría y nuestro gozo, gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia, que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia, que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia, ese es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, aleluya, aleluya. Escuchad, hay cantos de victoria, en las tiendas de los buzos, la diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, gracias al Señor, gracias al Señor, gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, aleluya, aleluya. Abreme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor, esta es la puerta del Señor, los vencedores, los vencedores entrarán por ella, yo no he de morir, yo viviré, para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, gracias al Señor, gracias al Señor, gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia, aleluya, aleluya. La piedra del Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, es la piedra del Señor, la piedra del cantero desechó, es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, este ha sido un milagro patente, te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia, aleluya, aleluya, aleluya. Oremos, protege oh Dios a tu iglesia con misericordia perpetua, para que renovada por los sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, anuncien a todos la alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Gracias a Dios, aleluya, aleluya. Hoy el Señor resucitó, y de la muerte nos libró, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya y paz, hermanos, el Señor resucitó, aleluya. Esperó, Dios le libró, y de la muerte lo sacó, alegría y paz hermanos, el Señor resucitó, el pueblo en él, vida encontró, la escritura terminó. Alegría y paz hermanos, el Señor resucitó.